Música Comenzamos pues el módulo cero, el módulo de introducción al curso diseño geométrico asistido por ordenador Como ya se ha mencionado en la presentación, el objeto del diseño geométrico asistido por ordenador es convertir información analógica de curvas y superficies de, por ejemplo, el casco de un pesquero como tenemos en este caso a información digital, es decir, a registras, a colecciones de números Entonces, la primera opción que aún no se le podría ocurrir es, con una curva, escoger una colección de puntos de la curva y quedarnos con las coordenadas de estos puntos de la curva Por supuesto, hay mejores opciones, esto en el fondo sería pixelar la curva Antes de nada, lo que tenemos que hacer es, entonces, va a ser restringirnos a familias de curvas más sencillas es decir, no a curvas del todo generales También, como se ha mencionado en la introducción, en el módulo de presentación la primera opción son las curvas polinómicas Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo facilito de una curva polinómica, una parábola Si escogemos los coeficientes que van con los monomios 1, t y t cuadrado obtenemos estos tres puntos 3, 1, 2, menos 1, el coeficiente correspondiente a t y 3, 5, el coeficiente correspondiente a t cuadrado Por tanto, podemos almacenar toda la información de la parábola sin describir una registra de indefinidad de puntos, una pixelación escogiendo solamente estos tres coeficientes y con ello tendremos toda la información de la parábola porque podremos reconstruir la parametrización y cualquiera de sus puntos A estos coeficientes, a estos puntos en otra representación, no os voy a engañar, no vamos a usar estos se les llama polígono de control de la curva y a los coeficientes se les llama vértices del polígono de control de la curva Veremos que las curvas polinómicas no dan mucho de sí con lo cual hay que incrementar la complejidad y pasaremos a considerar curvas racionales Un ejemplo de curva racional, lo tenemos aquí Una curva racional es simplemente una curva parametrizada por cocientes de polinomios En este caso, veis que son coeficientes son polinomios de grado 2 La única diferencia frente al caso anterior es que, aparte de los polinomios que teníamos en los numeradores aparecen denominadores y habrá que dar algún tipo de información acerca de los denominadores que hemos introducido Por ejemplo, los coeficientes de los monomios que en este caso son 1, el 4 con la t y el menos 1 con el t cuadrado Pues bien, dando estos tres coeficientes tenemos información sobre los denominadores Entonces tenemos información nueva que son los pesos de los vértices del polinomio de control Es decir, estos numeritos, estos coeficientes se llaman pesos Y luego, el nivel ya siguiente de complejidad sería, en vez de trabajar con curvas polinómicas o curvas racionales trabajar con curvas polinómicas o curvas racionales a trozos Aquí tenemos un ejemplo de curva polinómica a trozos dos parábolas En el intervalo 0,1 del parámetro tenemos esta parábola y en el intervalo 1,4 del parámetro tenemos esta otra parábola Son una curva definida a trozos en dos trozos en este caso Por tanto, en este caso aparte de los polígonos de control correspondientes a las dos parábolas y los pesos y las curvas fueran racionales en vez de polinómicas tendríamos que dar información acerca de los intervalos en los que estamos trabajando En nuestro caso, lo más natural sería dar los extremos de los intervalos que en nuestro caso son el 0, el 1 y el 4 Ya tendríamos entonces información acerca de dónde están definidos estos tramos, estos trozos de las curvas A estos numeritos, los extremos de los intervalos los vamos a llamar nudos de la curva a trozos En inglés, como ya se ha mencionado en la introducción se suele decir spline Una cuestión de notación Nudos viene del inglés not Muchas veces se traduce de una manera errónea, en mi opinión nudos, nots, como nodos Nodos, un nodo es un punto donde algo se anula aquí no se anula nada con lo cual la nomenclatura correcta en castellano sería nudos no nodos Y otra palabra que tenemos que mencionar es que en este caso podéis ver que los nudos no están repartidos de manera equispaciada es decir, el primer intervalo tiene una longitud 1 y el segundo intervalo tiene una longitud 3 es decir, hemos partido la parametriación de una manera no uniforme Esta palabra también nos va a interesar Recapitulando Las curvas racionales a trozos en inglés spline también se denominan curvas NURS Este acrónimo, muy conocido ¿a qué se debe? La n y la u a las palabras que decía anteriormente no uniforme porque podemos utilizar particiones no uniformes del parámetro otra cosa es que nos interese utilizarlas o no la r de racional porque podemos trabajar con curvas racionales y la b y la s de base de splines La palabra base es porque no trabajaremos con curvas splines curvas a trozos generales sino en una determinada base de funciones pero sobre esto volveremos más adelante pero por lo menos en esta introducción tener claro qué quiere decir la palabra NURS que utilizaremos con mucha frecuencia Pues lo dicho Recapitulando toda la información acerca de esta curva está almacenada en tres conjuntos Uno el polígono de control Dos la lista de pesos en el caso de que la curva sea racional y tres la lista de nudos en el caso de que la curva sea a trozos Toda esta información se guarda en una serie de ficheros normalmente en el fichero IGES en inglés se suele decir IGES bueno vamos a decirlo en castellano IGES ¿Qué son los IGES? ¿Qué quiere decir IGES? Pues tenemos otro acrónimo I internacional G gráfico E exchange intercambio y S especificación es decir el IGES es una especificación de intercambio de gráficos internacional surge en la National Bureau of Standards americana y es una especificación para intercambio de información para sistemas CAD sistemas de diseño asistido por ordenador surge en 1979 y su última versión es de 1994 es decir se considera suficientemente cerrada ya como para que en estos últimos 20 años no haya habido cambios sí ha habido otras especificaciones posteriores pero no han alcanzado el nivel de éxito del IGES por ejemplo la especificación STEP ¿Por qué necesitamos esta especificación IGES? es muy sencillo nosotros podemos trabajar con distintas aplicaciones de diseño industrial y si luego queremos pasar unas curvas unas superficies unas formas de una aplicación a otra tendremos que utilizar algún mecanismo de traducción el mecanismo de traducción es convertir nuestras formas a un fichero IGES para que las aplicaciones se entiendan entre sí es decir sería una especie de piedra de roseta del diseño asistido por ordenador ¿Qué podemos decir de las superficies que sería el siguiente nivel de complejidad? veremos que la información que almacenaremos en el fichero IGES es muy parecida tenemos una superficie polinómica de grado 1 en U el parámetro U y de grado 1 en el parámetro V y podemos hacer lo mismo podemos aislar los coeficientes de los monomios el que iría sin ninguna variable el que va con la U el que va con la V y el que va con el producto V entonces tenemos cuatro puntos en este caso a diferencia de curvas en vez de tener una lista de vértices llamada polígono control tendremos una malla de control formada por esos cuatro puntos del mismo modo si fuéramos al caso racional tendríamos en vez de una lista de pesos tendríamos una matriz de pesos y como tenemos dos parámetros si fuéramos a superficies a trozos en vez de una lista de nudos tendríamos dos listas de nudos una para la U y otra para la V pues malla de control matriz de pesos y dos listas de nudos es todo lo que necesitamos para describir una superficie racional a trozos es decir una superficie spline o nurs en un fichero IGES por supuesto el IGES surge a finales de los 70 y la manera de introducir esta información es un poquito más compleja de la que estoy sugeriendo pero la filosofía es la que os estoy comentando no necesitamos mucho más podríamos ir un poquito más lejos y podríamos ir a sólidos esto como indica de una manera un poco ingeniosa esta diapositiva todavía está en periodo de construcción hay una disciplina llamada análisis isogeométrico que pretende unificar la teoría de elementos finitos que puedes utilizar por ejemplo la teoría de estructuras con el diseño geométrico pero toda esta disciplina está en ciernes es decir hemos llegado en este momento a la frontera del diseño geométrico asistido por ordenador pues entonces lo único que toca es hacer un repaso de la estructura del curso que ahora la tendremos un poquito más clara visto lo que necesitamos para construir un fichero IGES que no lo construiremos en este curso pues lo único que tendremos que hacer es ir evolucionando de las curvas polinómicas a las racionales a las spline pasar a las superficies con el mismo proceso y luego pasar a casos prácticos de generación de superficies pues con esto podemos dar por finalizado el módulo introductorio y ya podemos entrar en materia de verdad con el módulo primero el módulo de curvas polinómicas con el módulo de curvas polinómicas